muy buenas amigos bueno hoy toca entrenamiento en solitario porque aquí costa de vacaciones así que hoy no le vamos a tener en el vídeo estará disfrutando de la familia esta semana santa que bueno que tanta gente ha salido se nota hasta que hay menos bicicletas en la carretera bueno pues hoy lo que voy a hacer es qué es lo que estáis viendo subir el puerto de la escrita he venido desde el hecho y bueno poco a poco vamos ascendiendo hasta llegar a la cima y arriba ya me daré la vuelta y otra vez para atrás hoy el vídeo pues no va a ser un vídeo al uso como los que suelo editar habitualmente porque hoy me gustaría que conocieseis a miguel ángel miguel ángel es un palentino creo que tiene 50 años y este año se ha planteado un reto se ha propuesto un reto que es hacer el desafío canal de castilla miguel ángel hasta hace dos años no había tocado una bicicleta y este año va a ser un reto solidario el que el que va a afrontar ayudando a la gente de solidaridad globalizada de palencia pero creo que lo mejor es que sea el mismo quien nos explique y os enseñe este reto tan bonito y que afronta con tanta ilusión para los que no me conocéis me llamo miguel ángel y este es el primero de los vídeos para promocionar un proyecto deportivo que tengo en mente en primavera que consistirá en hacer 164 kilómetros por el canal de castilla entre las localidades de alar del rey y medina de río seco este desafío pues me gustaría que sirviera de algo y un día se me ocurrió que como ya antes había colaborado con una ong de palencia que se llama solidaridad globalizada pues porque esta vez no iba a ser así así que me puse en contacto con ellos les conté mi proyecto y les encantó ya en próximos vídeos iremos viendo en qué consiste el desafío cómo vais a poder ayudarme y quiénes son quienes integran y a qué se dedican en esta ong que ya os adelanto se dedican a ayudar a que las familias y los niños de una zona muy deprimida de honduras que se llama copán tengan una escuela a la que acudir libros en los que estudiar cuadernos en los que escribir y lo que es fundamental en estos tiempos tener todos los días un plato de comida para alimentarse y poder afrontar la vida diaria de esa gente que ya os digo es realmente dura en los próximos vídeos iremos viendo como ya os he dicho en qué consiste el desafío cuáles van a ser las etapas iremos explicando el recorrido contando la historia del canal que también es interesante conociendo en persona a los integrantes de la ong e incluso si es posible tendremos algún contacto y algún mensaje desde copán para que conozcáis de primera mano en qué consiste todo este proyecto que tiene desde hace años ya la ong en esa zona de espero que difundáis con todos vuestros contactos en todas vuestras redes sociales este vídeo que me sigáis que me escuchéis y que ayudéis a esta gente que de verdad sus esfuerzos son inmensos su capacidad es muy limitada y sin embargo hacen un trabajo encomiable y admirable para ayudar a toda esta gente cuéntanos elio que es solidaridad globalizada pues mira solidaridad globalizada es un grupo de amigos que surgió hace mucho tiempo hace en el año 2008 para ayudar en tres o cuatro tres lugares del mundo ayudar puntualmente colaborar con ellos y luego ese grupo de amigos más adelante para recibir ayuda institucional pues decidió pues formalizarse formando esta ong actualmente en que os centráis pues mira miguel ángel actualmente tenemos como dos grandes objetivos por una parte aquí sensibilizar a la gente sobre las necesidades de los países llamados del tercer mundo y por otra parte pues centrar nuestra ayuda sobre todo en materia educativa en sobre todo en honduras y dentro de honduras en el departamento de copán flor eres de copán sí soy de copán ruinas pero vivo a una hora de autobús hacia mi comunidad y andas en mi comunidad de allí pues me dejan un desvío y camino pues tres cuartos de hora así montaña arriba mi comunidad se llama las brisas de san juan es una comunidad montañosa que tiene muchas las típicas montañas de selva hay aproximadamente 300 habitantes es una comunidad es una aldea pequeñita la mayoría de los vecinos que viven allí pues se dedican al cultivo de maíz frijoles y los que tienen trozos de terreno donde cultivar pues se dedican también a cultivar el café pero la mayoría se dedica a jornalidad contadnos cuánto tiempo lleváis actuando en la zona de copán pues llevamos desde el año 2008 o sea que llevamos ya nueve años actuando y el primero que fue un compañero del instituto virgen de la calle que se llama ricardo y luego sobre todo he ido yo en el 2012 concretamente fueron ocho de nuestro grupo de nuestra ong luego han ido voluntarios durante tres meses sara y álvaro este verano han estado tres maestros de dos maestros del padre claret y un amigo suyo también maestro y ahora en el 2018 va a ir en febrero alfonso maestro del padre claret y nosotros también vamos a ir a lo largo del 2018 cómo viven las familias en la zona de copán en el tiempo de verano pues para las mujeres casi no trabajo sólo se dedica a trabajar el hombre de la casa es decir a ganar lo que pueda para las mujeres no hay ninguna posibilidad laboral no prácticamente nada decir que las mujeres tienen una posibilidad y niños de ayudar a la familia a ganar dinero es en la época de recogida de café me estás diciendo que con cuatro años los niños ya trabajan en el campo sí yo por ejemplo tengo una hermanita que bueno tiene seis años y se hace tres galones de café pues mira uno de las cosas en las que cree solidaridad globalizada es que para salir de esa situación de pobreza de miseria a todos los niveles es que las mujeres estudien sabes si en eso queremos nosotros y los chicos también es igual que en la españa antigua que el que estudiaba una carrera tenía su futuro casi garantizado y el de su familia y sobre todo es más sangrante en las mujeres que los hombres y por eso nosotros en igualdad de condiciones preferimos ayudar a las chicas a salir adelante a que estudien Pérez Vázquez mis papás son María Elena y Froylan Vázquez ellos mi mamá trabaja en Amarcasa y mi papá en el campo tengo 15 años y estoy de noveno grado y casi seguido caminamos porque como nos cuesta por el dinero y tengo siete hermanos y nos cuesta para estar viajando diario por el dinero y agradecería a alguien que nos ayudara gracias mi nombre es Carla y ser Ramírez Mejía tengo 14 años estoy en noveno grado mis padres se llaman César Ramírez y Verde Esperanza Mejía tengo cinco hermanos mi papá no se alcanza para darme dinero para ir toda la semana al colegio me cuesta mucho comprar mis útiles mi mamá es ama de casa tengo tres cuatro hermanos estudiando y yo estoy estudiando en el colegio y mis hermanos están estudiando en la escuela agradecería mucho que alguien me pudiera ayudar para yo seguir estudiando camino cuatro kilómetros desde mi casa hasta el colegio todas las mañanas y todas las tardes agradecería mucho que alguien me ayudara a ser mi patrocinador para que yo pueda seguir estudiando gracias Miguel Ángel desde aquí todo mi apoyo la mayor de las suertes en tu reto y espero que disfrutes del canal ya sabes toda la historia que hay detrás de ese canal y bueno yo ya he hecho dos veces el desafío para ti va a ser la primera el consejo que te doy es que vayas tranquilo que no te lo tomes como una carrera que tenga siempre en mente que lo importante es cruzar la meta y mucho ánimo sin duda alguna espero que llegues a la meta que consigas tu reto y que todos estos niños a los que hay que ayudar o a los que tienes intención de ayudar pues reciban las ayudas necesarias nunca hay para todos pero bueno que el reto sirva para que se algunos pues puedan puedan disponer aunque sea de material escolar que falta les hace en la descripción del vídeo os dejo enlace a la web de solidaridad globalizada y al canal de youtube de miguel ángel donde va a estar subiendo pues todos los vídeos relacionados con con su reto ya tiene unos cuantos donde explica un montón de cosas y la verdad es que a mí me ha gustado mucho lo que va a hacer y no tengo ningún inconveniente en darte ánimos miguel ángel una vez más y en difundir tu reto pues dentro de mis posibilidades pues para que se conozca la cosa tan bonita que tienes intención de hacer mucha suerte muchos ánimos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé los que vendréis. Pero. Seáis los que seáis. En el nivel que tengáis. Pues intentaremos rodar siempre juntos. No queremos dejar a nadie descolgado y nos amoldaremos a todos los niveles desde luego habrá pinchito no puede faltar y después del pinchito bueno antes del pinchito ya sabéis subimos a la lente y después del pinchito pues subiremos a peñas negras. Si el tiempo lo permite si el tiempo lo permite y si está seca la subida así que nada más me queda por contaros este vídeo pues ha sido un poco cortito más que nada para contar cositas poco os enseñado pero bueno está bien recordar y esperar que la semana que viene pues se podamos grabar se podamos grabar un vídeo chulo porque además Kiko creo que tiene una sorpresa ya la veréis cuando cuando tenga que editar el vídeo así que nada más un saludo a todos amigos nos vemos el domingo que viene en la quedada y a pasarlo bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias.